Música Tú fuiste diferente, tú me enseñaste la felicidad, tocaste mi alma Me amaste en verdad, tu alma y la mía Dos almas gemelas, que se encontraron en la vida Se habían separado no sé cuánto tiempo Ahora que te he encontrado mi vida está llena Me siento tan grande al tenerte cerca de mí Como me has amado nada me hace falta En ti yo he encontrado lo que había esperado Y andaba buscando esto que yo siento en el corazón Y es el amor que me hace vibrar Música Siempre yo te buscaba, me encontraba en las personas conocidas No pasaba nada, hoy es diferente Te amo tanto, tanto como me amas tú a mí Y no me falta nada, tú eres mi alma Mi alma gemela, la que yo buscaba Y por mucho tiempo, yo te había buscado mi amor Y al fin tú has llegado, no me falta nada En ti yo he encontrado lo que había esperado Y andaba buscando esto que yo siento en el corazón Y es el amor que me hace vibrar Y nace vibrar Y nace vibrar Dos brillosos, montos, almas, gemelas Tú fuiste diferente Siempre te llevo, siempre te llevo en mi mente Dos brillosos, montos, almas, gemelas Como me has amado Nada me hace falta En ti yo he encontrado Contú y yo somos dos almas gemelas Tu alma y la mía Dos almas gemelas Que se encontraron en la vida Música Controversia A cierta diferencia Música 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 Nos tu y yo somos dos almas gemelas Esto que siento en el corazón Es el amor que me hace vibrar Nos tu y yo somos dos almas gemelas Y no me falta nada Tú eres mi alma La que yo buscaba Música Como dos almas gemelas Como dos almas gemelas Que se encontraron en la vida Como dos almas gemelas Como me has amado Y nada me hace falta O dos almas gemelas Y alma gemelas La que yo buscaba O dos almas gemelas Al fin tú has llegado Y no me falta nada Música Música